Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aslamu alaikum Good morning How are you, student? I hope you are all well I am fine, thank you 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 I am fine 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 And myât La palabra sentencia es el gobierno. Subject plus verb plus object extension atho va convivial. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. ¿Qué es lo que se puede hacer? y y y y y y y y ah 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 Ahora veremos que los derechos de la justicia. Los derechos de la justicia, los derechos de la justicia, los derechos de la justicia. ¿Cómo se dice? ¿Qué hablamos? Hoy vamos a ver el curso de 152. Los otros estudios pueden ver el libro. Algunos estudios tienen la vida. 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 ¿Qué es lo que hay que hacer? este caso es nuestro artículo 8.1 Número, 2 Número, 3 Número, 1 Número, 1 Número, Advertido, Adjectivo, Reposición, Conjunción, Interjectión. Gracias por ver el video. 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 Adjectivo. 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 Advertido. 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 ¿Qué es la preposición? ¿Preposition? 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 The book is on the table. ¿Preposition? 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 y esta es una lucha es una luz esta es una luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.